Pero no aguantaría ni la cosa, la ramera se va a dar. Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato. El plan es entrar en el Fuerte de Silas fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción, los liberamos y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues, manos a la obra. Primero necesitamos una caravana. Primero necesitamos uniritismo. Primero necesitamos un introducedismo. Primero necesitamos unNYC. Primero necesitamos un利 sk La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. Para saber las noticias. Para saber las noticias. ¿Qué ocurre aquí? Me cobraré tu vida. Me cobraré tu vida. Me cobraré tu vida. Me cobraré tu vida. Y así necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado, no podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él, si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No, que Jonathan y Tomás se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recero es natural. Ojalá confiases en nosotros. 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 ¡Alto! ¡Identificaos! ¿Dónde está el Teniente Jones? ¿Qué significa esto? ¡Atacad al enemigo! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Atacad al enemigo! ¡Atacad al enemigo! ¡Hora de reunirse! ¡Despejado! ¡Alto! ¿Caballeros? ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas. Adelante. ¿Ves? Te libero, como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Déjala ir. Pero ¿y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados. ¿Qué hay de Silas? Morirá. Dame una señal cuando esté listo. Dame una señal cuando esté listo. No. Sobre. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué hay de Silas? ¿Un hombre? Pues... Nuevamente. ¿Los. ¡Saludos! ¿Cómo va la guardia? ¿Quién eres? Tomas este. Me acabo de alistar. Llegué de los tres la semana pasada. ¿Ibas a patrullar con nosotros? Eso dijo Silas. Supongo que es la rutina de costumbre. Vigilar que no ocurra nada. Mantén el orden. Si no sabes de qué hablo, por algo será. Haz lo que se te ordena y no te entrometas. Si no sabes de qué hablo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está aquí! ¡Te tenéis! ¡Ya hay incluso! ¡Benjamin! ¡Alegra que estés aquí! ¿Quién eres? Me llamo Heizan Kenway No sabe quién soy Pero sin duda reconocerá a mi compañero Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla ¿Y ahora qué? Esperaremos Aunque sospecho que no demasiado ¡Suscríbete al canal!